Toma pa' que goce, toma pa' que goce Toma pa' que goce, toma pa' que goce Toma, toma, toma pa' que goce, toma, toma, toma pa' que goce Toma, toma, toma pa' que goce, toma pa' que goce Yo sé que te gusta, mi ritmo a ti te asusta Cuando yo me pego, tú y yo nos vamos lejos Dígate la maroma, tú querías de esto pues toma Tú estabas fronteándome, pero terminaste en coma Yo sé que te dejaste llevar por el aroma Corre por la mía que en esto tengo un diploma A mí me gusta bailar apetado, bien pegadito sin mirar pa'l lado Como la Celia tremendo tumbao, que todo el mundo se quede en la en vau A mí me gusta bailar apetado, bien pegadito sin mirar pa'l lado Como la Celia tremendo tumbao, que todo el mundo se quede en la en vau Toma pa' que goce, toma pa' que goce Toma pa' que goce, toma pa' que goce Toma, toma, toma pa' que goces 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 Yo sé que te crees que chistes Pero conmigo te fuiste Se te olvidó lo que hiciste Y se usen Dale, pégate y maltrátame Haz lo que tú quieras, dale, mátame Tú sabes cómo hacerlo, como yo me desenvuelvo Pero dale rapidito porque yo me desespero Y este boom, boom, se suelta la loba full moon You better come back to my room Esto solo empieza sin delicadeza Y cuando termina siempre salgo ilesa Y este boom, boom, se suelta la loba full moon You better come back to my room Esto solo empieza sin delicadeza Y cuando termina siempre salgo ilesa A mí me gusta bailar apetado Bien pegadito sin mirar por lao Como la celia tremendo tombao Que todo el mundo se quede en lao A mí me gusta bailar apetado Bien pegadito sin mirar por lao Como la celia tremendo tombao Que todo el mundo se quede en lao Toma pa' que goces, toma pa' que goces Toma pa' que goces, toma pa' que goces Toma, toma, toma pa' que goces Toma, toma, toma pa' que goces Toma, toma, toma pa' que goces Toma pa' que goces Yes Candy lover Uh, 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 uh La pirámide Yeah, yeah, yeah Yo sé que te gusta Mi ritmo a ti te asusta Cuando yo me pego Toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Gracias.